Hola gente, soy Dramat119, vamos a jugar un poquito de Clash of Clans y vamos a atacar un poquito por copa, así que nada, igual me estuvieron bajando un poco, pero bueno, este sería mi coso real, mi, como es, mi rango 3, pero bueno, mientras estén maestros 3 yo estoy todo bien, así que nada, vamos a atacar con este ejército, así que nada, voy a buscar una aldea buena y cuando encuentre una aldea buena, que a mi me parezca que puedo vencer, porque no puedo atacar a Junta 10 ni 11, así que nada, sigo el video. Vamos a atacar a esta aldea de este chabón chino, así que nada, mi, mi truco es, eh, va, mi ataque es golem con geantes por atrás y todo arqueras y magos y peca y bueno, unidad de apoyo, de tanqueo, con los héroes obviamente, así que nada, espero que no salga bien este ataque. Llevo muchas curaciones, antes llevaba más furias, pero como necesitaba, curaciones es lo mejor para, para, atacar y eso, va, para, para curar tu trapo obviamente, porque, vamos a curar eso, aunque, uy, el rey se va a morir. Bueno, congelamos a, creo que el peca sigue vivo. Sí, ahí está. Perfecto, van a matar al rey, perfecto. Vamos a tirar una furia acá, voy a salir la trampa de esqueletos. Perfecto, van a tirar al ayuntamiento. Como yo subí también a Ayuntanova y estoy bastante alto de copa, entonces no me van a dar tantas copas, pero bueno. Bien, tiramos al ayuntamiento. Perfecto. No tiene nada en el castillo si no ya hubieran salido. Eso tampoco lo hagan de irse así a la mierda de, sin castillo ni nada de eso, porque puede salir muy mal. Lamentablemente esa ballesta no va a dar mucho daño. Eh, creo que el golem todavía está vivo. Se lo ponen, es una máquina. Ah, sí, ya murieron todos los gigantes. Las balletas dan mucho. Otro problema, pero bueno. Nada, los golemitas no van a poder hacer nada. Igual sirven mucho para Tanger también. Bueno, ahí está. Bueno, ganamos. Cuatro copas de mierda nomás, pero ganamos. Hasta recibimos puntos estelares. Eh, así que nada, lo que vamos a hacer ahora va a ser mejorar... Vamos a mejorar un poco de los muros. Porque acá tengo una runa de oro. Y vamos a usarla. Eh, y vamos a poner a mejorar un par de muros. Que los tengo bastante denigrantes. Acá tengo uno, mira, hasta el nivel uno. Lo que pasa es que hice ese error de... Cometí ese error de... Estoy subiendo todos al 8 y después todos al 9 y así. Cometí ese error de subir todo, de subir siempre al ayuntamiento y no nunca a las cosas a nivel de ayuntamiento. Es un error muy común. Sí, ahí vamos a poner a mejorar el rey también. Eh, sí. Eso no. Y ahora después, total, en 3 horas se me termina la reina. Eh, a mí me gusta mucho el rey bárbaro, pero... Mi favorita es la reina. Ah, es cierto que puse mejor que boludo. Bueno, ¿y cuándo termina lo próximo? 3 horas la reina, bueno. Bueno, ya fue. Entonces después seguiremos mejorando los muros. Eh, así que nada. Acá, todo bien. Pase de batalla. Ah. Ok, bueno. Hoy voy a atacar... Hoy empieza la guerra. Eh... Así que nada, cuando sea ataque de guerra voy a... Voy a grabarlos también, así que nada. Eh, muchísimas gracias por ver el video. Se ha ganado muchísimo Clash of Clans ahora en el canal. También se va a seguir viendo Brawl y Clash. Pero bueno, hay Clash Royale, digo. Y... Pero especialmente también Clash of Clans y Brawl Stass. Y bueno, voy a volver con los videos de Uncharted. Voy a subir uno o dos por mes. Eh... O capaz uno por semana, no sé. Pero bueno, iré trayendo de nuevo los videos de Uncharted que tengo ahí todavía para hacer. Y bueno, y... Es contenido que aparte mucho... Mi canal también mucho floreció gracias a Uncharted. Así que nada, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Chau.